Se que llorarás porque solo estarás Añorando mi presencia maldiciendo por mi ausencia Y vas a sufrir porque no encontrarás Nadie que te consuele ni que calme tu dolor Y yo, y yo seré feliz porque estoy sin ti Seré feliz porque estoy sin ti Sé que llorarás porque solo estarás Sin nadie que te consuele ni que calme tu dolor Sé que llorarás porque sola estarás Cuando te encuentres muy sola y muy triste Sin nadie en el mundo que sienta por ti Sé que llorarás porque sola estarás No niegues que me quisiste y que siempre me querrás Sé que llorarás porque sola estarás En estas noches de frío sé que me extrañarás Sé que llorarás porque sola estarás Juega Javier ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Gracias!